¡Me voy a conocer la última historia de Basket Lovers 2016! Ya estoy en Málaga. Esta historia es muy especial para mí porque va de chicas. Soy Maiva Andrés, una de las que ha puesto en marcha el proyecto de la Liga Basket Femmas 35. Monto la Liga a raíz de que dejo de jugar semiprofesionalmente y veo que muchas exjugadoras tienen la misma ilusión que yo de seguir jugando a baloncesto. Me pongo en contacto con ella a través de WhatsApp, teléfonos, Facebook. La convocatoria fue un éxito. Todas estábamos muy ilusionadas en jugar. El proyecto me apasiona puesto que es mi momento de evasión, mi terapia personal. Normalmente somos las madres las que tenemos que llevar a los niños a jugar al baloncesto y aquí ocurre totalmente al contrario. Son los niños los que vienen a vernos a jugar nosotros al baloncesto, a las madres. Los problemas típicos es que tenemos que venir con los niños porque no nos podemos dejar solos en casa. Las gradas están llenas de familiares, los cuales están cuidando a los niños y la que no ha podido traer, al marido, pues lo tenemos sentado en el banquillo con nosotras. Y cuando la madre sale a jugar, pues las del banquillo nos hacemos cargo de ese niño. Mi niña se sienta en el banquillo y nos da el agua. Le faltan los pompones. Entonces, May, ¿por qué os habéis presentado a Basket Lover? Pues porque es baloncesto femenino, tenemos un poco de apoyo y necesitamos toda la ayuda posible. No tenemos ningún tipo de ayuda y que siempre en el femenino parece que no hay tantas ayudas como en algún deporte masculino. Nosotras ponemos una cuota al principio, pero esa cuota solamente nos da para jugar los partidos solo a una ida y lo que pretendemos es jugarla a doble vuelta. Y también, sobre todo, la equipación y el chándal que tenemos que andar pidiéndolo siempre. Los Basket Lover nos van a apoyar porque es una bomba este proyecto. ¿Quién nos va a apoyar? A su madre, a su hermana, a su tía, a su prima para que juegue al baloncesto. ¡Compartid Basket Lover! ¡Venga, empezad ya a compartir el vídeo! Para que la Liga Femenina Más 35 se puedan llevar los 6.000 euros y puedan seguir jugando. ¡Por favor! ¡Suscríbete al canal!